Muy bien, volvemos aquí al segundo bloque de Full Ascenso, ya en vivo, repasando esta última media hora de lo que nos queda de nuestro amado y querido Ascenso del fútbol argentino. Y lo vamos a presentar a él, al técnico de Los Andes, a Fernando Ruiz, actual campeón de la apertura de la Primera Edad Metropolitana. Bienvenido Fer, muchas gracias por tu tiempo, como siempre les decimos a todos, sabemos que es un horario bastante complicado, pero muchas gracias por brindarnos un tiempo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Me imagino obviamente contento, obviamente ya arrancó, ya sabemos que ya arrancó la clausura, pero todavía quedó algo de alegría, me imagino que sí, de lo que fue el gran triunfo y la obtención de la apertura ahí entre ustedes, o ya prácticamente página dada vuelta y a seguir pensando en la clausura. No, ya, a ver, obviamente no ha pasado mucho tiempo, pero hoy la cabeza está puesta, obviamente, en el nuevo objetivo, que tiene que ver con poder ser competitivo otra vez partido a partido y poder llegar al final de este torneo con las mismas chances que en la anterior. Obviamente, lo conseguido nos genera de mayor responsabilidad y lo asumimos como tal, porque nos hemos demostrado que estamos a la altura de Los Andes, que estamos a la altura de poder conseguir buenos resultados. Así que nada, ahora lo que queda es seguir trabajando y mentalizarse en ir en búsqueda de lo mismo. Antes de abrir acá las preguntas también con los chicos, que estamos acompañados con Alejo y con ese, preguntarte, llevan muy pocas derrotas y tienen muchas victorias a lo largo de lo que fue la apertura y lo que va siendo esta temporada 2024, y consultarte cómo se mantiene eso, ese nivel altísimo, se trata de, no sé, de los jugadores, de mentalizarlos a los jugadores, como bien dijiste vos recién, se trata de la elección, de cómo jugar y enfrentarse a los partidos, cómo se hace eso en cada plantel. A ver, yo lo que busco hacer en esto, en primer lugar, yo y mi cuerpo técnico, tener los pies sobre la tierra y entender que el trabajo que se ha hecho ha sido importante y bueno, pero uno tiene como obligación seguir mejorando y trabajando lo que el grupo realmente necesita. Contamos con un plantel que obviamente, en cierto modo, con jugadores de experiencia y juventud, que han sabido sobrellevar cada momento y bueno, esperamos de la misma forma seguir haciendo esto. Yo siempre digo lo mismo, cuando uno hace las cosas bien y las puede sostener en el tiempo, lo que uno va generando en eso, más compromiso personal, de demostrarnos que realmente estamos capacitados para lo cual estamos enfrentando en cuanto al objetivo. Y bueno, nada, hoy hay que mantener la calma, hay que trabajar, hay que mantener el mismo hambre que se tenía en su principio y bueno, entender de que el objetivo principal que va a llegar allá por fin de octubre o principio de noviembre, si bien dimos un paso importante, no ha sido definitorio. Bueno, tenemos que tener la humildad y el poder mental de seguir buscando lo que siempre hemos buscado, que es conseguir triunfos y a partir de eso que nos permita competir en un torneo que va a ser mucho más parejo de lo que fue esta primera rueda. Fernando, ¿qué tal? Alejo te saluda. En primer lugar, primero felicitarte por el conseguido de apertura y también llevando el año, incluyendo el de Dalmines, llevan 15 partidos ganados, de los cuales en tan solo 3 le convirtieron goles en contra de esas victorias y después mayormente mantuviendo el arco en cero. ¿Crees que una de las mayores virtudes de este equipo está en la zona defensiva? Yo creo que esta es una categoría en la cual la regularidad marca la diferencia sobre el resto. Y creo que en ese sentido el equipo ha sido regular durante toda la temporada en cuanto al resultado, que es lo que obviamente sabemos que importa. Pero bueno, obviamente desde lo futbolístico hemos tenido momentos buenos, malos, pero siempre hemos competitivo y creo que es una categoría que depende mucho de eso. Yo creo que el cero atrás es muy importante. Obviamente no es lo único porque si no, no podríamos haber ganado el 73% de los puntos que ganamos y con eso no alcanza solamente con defender. Pero es una parte importante. Creo que en cada partido que está preparado todo, aprovechar lo que se tiene, tratar de dominar y controlar al rival el mayor tiempo posible y marcar una diferencia. Y después cuando el rival obviamente puede superar a uno y puede estar mejor en partido, uno en ese momento con tranquilidad tiene que saber defenderlo y bueno, estar preparado para aprovechar cuando tengan las a favor. Yo creo que son muy cambiantes los partidos, no solamente de una fecha a la otra, sino el partido en sí mismo. Hola Fernando, bueno, te saluda Ezequiel. Mi pregunta es, bueno, ¿cómo hicieron para cambiar el chip tan rápido? Terminaron, fueron campeones y ya la semana siguiente arrancó el clausura. ¿Cómo fue eso de mentalizar a los jugadores? Bueno, si terminamos el festejo ya tenemos que ir a entrenar y porque ya volvimos a jugar otro campeonato. Sí, fue raro. Generalmente cuando uno festeja un torneo, obviamente tiene esa final de temporada. Pero bueno, como están armados estos torneos y obviamente el ganar la primera rueda o ganar el primer torneo no asegura más que una final, no te da un objetivo ya cumplido. Y creo que utilizamos bien todos los momentos. Nosotros entendíamos que pos partido y pos día siguiente seguramente iban a aparecer situaciones en las cuales de saludo, de festejo, de alguna que otra cena. Eso sabíamos que iba a estar. Lo mismo con normalidad, con normalidad, con gría en ese momento, pero sabíamos que ni bien el miércoles se volvían a los entrenamientos por la mañana, eso iba a quedar atrás y iba a depender de nosotros en cuanto a lo mental, demostrar que estábamos preparados para ir por lo mismo y que no íbamos a estar relajados. Así que nada, el desafío ahora es día a día y partido a partido. Hemos sumado cuatro puntos de local, lo cual no hubiera gustado llegar a los seis, que es lo que generalmente veníamos haciendo en casi todos los partidos. Pero bueno, es una sumatoria para empezar el segundo campeonato importante y bueno, hay que revalidar eso de visitante el día viernes. Fer, recién mencionabas el torneo, ¿no? Que fue como raro salir campeón y después ya el otro día mentalizarse ahora que el próximo fin de semana volvemos a iniciar un campeonato. ¿Te gusta este sistema de torneo, de apertura, después clausura ni bien termina y encima saliendo campeón de la apertura no te, como bien dijiste vos, no te facilita ya un ascenso, sino que tenés que jugar una final contra el ganador, ahora el clausura, ¿no te parece como un poco engorroso o lo notás como normal? A ver, normal muchas veces no hay nada acá en este país, entonces no me voy a poner ahora a analizar si es normal o normal, porque sería de gastarme en algo en el cual no tengo posibilidad de llevarlo a lo que creo yo conveniente, que debería ser normal. Pero a ver, a mí me gustan los torneos largos, sobre todo cuando hay muchos equipos, entonces un torneo a dos ruedas y un campeón del torneo ya debería tener asegurado un ascenso. Acá la dificultad que tiene esta situación es que hay simplemente un ascenso y medio, por decirlo de alguna manera, porque el que obviamente consiga ganar el reducido, a partir de eso no solamente alcanza a jugar otra final y en esa situación jugar con un equipo del federal, como ha pasado ya el año pasado. Así que nosotros para tratar de evitar eso vamos a tratar de revalidar lo que hicimos y bueno, obviamente nuestro objetivo hoy es tratar de competir, como dije anteriormente, partido a partido para llegar al sprint final de este torneo con la misma chance de poder volver a conseguir el torneo. Bueno, bien, volviendo al tema de los Andes, ¿no? Cuando vos llegaste apenas a los Andes, ¿qué te encontraste? Y hasta el día de hoy, ¿qué viste que progresó, que cambió a partir de que vos tomaste la dirección técnica del club? A ver, cuando llegué al club, obviamente en poco tiempo me fui dando cuenta de todo lo que dirigencialmente me venían comentando, de un club ordenado, un club con ambición, un club con una proyección de crecimiento, no solamente en lo deportivo, sino también en lo institucional y bueno, eso con el correr del tiempo me fui dando cuenta gratamente que era así y en cuanto obviamente a lo deportivo, hemos ido trabajando con los dirigentes en el tratar de conformar un plantel importante, con jerarquía, con jugadores de experiencia, con jugadores que hayan vivido situaciones en las cuales hayan peleado campeonato, cosa de que sabiendo de que en algún momento, los momentos definitorios se iban a necesitar de ese tipo de jugadores y bueno, nada, en eso empezamos a trabajar y bueno, encontramos una linda comunión, no solamente de nuestra parte con la dirigencia, sino hacia el plantel, que realmente tenemos un plantel que se entrega al máximo en cada entrenamiento y en cada partido y nos da la posibilidad de tener muchas variantes y poder trabajar cada partido con lo que el equipo necesite. Fer, preguntate por el mercado de pases, porque ya hace poquito se dio a conocer que vuelve Gabriel Cañete, ¿qué más se está buscando? Se hablaba que estaba buscando en el puesto del medio campo que habíamos visto en un medio colega, no sé si se busca algo más o qué se pretende y si hay nombres, si se pueden dar. Lo de Gabriel, obviamente ya hoy me confirmaron que era un hecho, si bien él venía ya entrenándole esta semana, obviamente había algún que otro detalle que resolver en cuanto a lo contractual y su vuelta al club, entendíamos que en la zona media nos estaba faltando competitividad y bueno, nada, la idea, teniendo hoy con plazos cortos y tiempo, era y estábamos trabajando de ver si podíamos jugar a un volante ofensivo más, pero hasta el momento, bueno, se está haciendo compleja esa situación, porque obviamente es un momento en el cual el mercado, y teniendo en cuenta lo que decíamos antes de cómo están armados los torneos, hoy a mitad de temporada se hable en pocos plazos y obviamente no hay jugadores en los cuales por ahí vengan con recorrido, quizás los que más marca el mercado son jugadores que por ahí no vienen teniendo seguidillas de partidos o que no tienen alternativa a estar en algún club, entonces es mucho más complejo porque no hay tiempo tampoco para tener un jugador y tener que prepararlo un mes y en ese mes perderse 5, 6 o 7 partidos, entonces lo de Gabriel se dio más allá de que obviamente volvía al club de su préstamo, obviamente sabíamos que estaba compitiendo semanalmente en Riestra y que estaba en condiciones físicas para poder utilizarlo en inmediato, así que por eso tomamos la decisión también de que venga. Preguntarte por el tema de los entrenadores también, ya que lo charlamos con varios entrenadores que ya pasaron por acá, por el tema de trabajar justamente con el tiempo, porque varios entrenadores que empiezan a trabajar en un club se habla de proyectos y demás y después justamente los resultados son los que mandan y se terminan yendo, ¿crees que eso es una presión extra y más en el fútbol argentino trabajar de esa manera? Sí, a ver, los entrenadores ya sabemos los plazos que tienen que ver con nuestro trabajo y que obviamente son dependientes de resultados, la verdad que yo acá me siento cómodo, el club me brinda un montón de herramientas y en ese sentido uno no piensa en plazos cortos, la realidad tengo la mente puesta en plazos largos hasta inclusive superar lo que tiene que ser esta temporada, pero sabemos que los resultados muchas veces mandan, gracias a Dios a nosotros se nos han dado de un principio y siempre nos hemos podido mostrar competitivamente, pero a ver, como seguramente lo dirán el resto de mis colegas, el trabajo muchas veces no aparece en lo inmediato y necesita su tiempo, yo creo que los entrenadores obviamente necesitan de tiempo de trasladar, transmitir y asentar una idea, pero bueno, obviamente le ha ido sin gracia hoy en el fútbol argentino, que también está pasando en otro lado, tiene que ver con plazos cortos, pero bueno, nada, uno tiene que trabajar día a día para que esos plazos poder llevarlo en el tiempo. Con respecto a esto que te preguntó Alejo y que comentabas vos, Fer, yo tengo la teoría de que no es por cuestiones, como vos decís, quizás de que no sentás una idea en el equipo, de que por ahí los dirigentes están conformes con el técnico que contrataron, sino que viene más allá, sino por la presión de los propios hinchas del club. ¿Vos creés que también viene por ahí que los mismos hinchas que son los que después obviamente critican a los entrenadores o mismos a los dirigentes, son los que ponen y sacan también proyectos según lo que la opinión del hincha le merece? Yo creo que las redes hoy son muy importantes en cualquier ámbito, y así como muchas veces hemos hablado por ahí la radio o la televisión, direcciona o forma opinión, obviamente hoy con tantas redes como hay, sin duda que eso en algún punto, aquellos que tienen que tomar decisiones, si no tienen la plena seguridad de lo que realmente piensan más allá de eso, sin duda que en algún momento pueden hacer ese tipo de presiones, generar cambios de idea. Pero bueno, nada, yo soy una persona que no me guío por las redes, no me manejo por las redes, ni cuando gano, ni tampoco cuando pierdo, entonces desde ese lugar es algo que a mí, en lo personal no me preocupa, a mí lo que quiero decir es que no me va a hacer cambiar de opinión, algo que pueda llegarme porque en las redes aparecen diferentes opiniones, en ese sentido tengo seguridad sobre lo que trabajo, sobre lo que hacemos, después puede salir o no, pero nada, yo sé que obviamente ese tipo de situación, ese tipo de presiones, hay gente que por ahí la condiciona, pero bueno, nada, cada uno en el lugar que le toque y obviamente a soportar lo que realmente pueda sentir en base a la seguridad que tiene sobre uno mismo. Fer, la última de mi parte al menos, para darle un poquito de color también a la nota, ya aparte por la hora, no sé si ya cenaste o que vas a cenar, no sé si hay algo pensado por ahí. Estábamos por cenar porque recién a esta hora terminamos de juntarnos en familia, porque bueno, mis hijos trabajan y en esa situación tratamos de comer todos juntos, carne al horno con papa, cocinamos mi señora. Qué rico, qué rico, ¿eh? Sí, los entrenadores comen bien por lo que venimos viendo. Sí, 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 muy bien. Fer, la última y ya para cerrar y despedirte, se viene un duro cruce con Fénix, ¿qué esperan o qué esperás vos a priori un análisis previo de lo que va a ser el choque con Fénix? Sí, a ver, un partido duro, un entrenador que nos conocemos bien, Gustavo fue entrenador mío en una de las últimas etapas mías como jugador, entonces conozco un poquito su idea, su forma. Obviamente él me conoce a mí, ya nos enfrentamos en la primera rueda y realmente fue un equipo de los cuales en una parte del partido, sobre todo en el primer tiempo, nos generó inconvenientes en cuanto a lo que es el funcionamiento del partido, pero después retomamos el control y bueno, pudimos superarlo, pero nada, estoy convencido que va a ser un partido difícil, contra un entrenador que plantea muy bien los partidos y que seguramente hará el máximo para que nosotros no nos sintamos cómodos, pero bueno, nada, el desafío nuestro, como digo siempre, es tratar de ser superior al rival y tratar de proponer lo nuestro, más allá de que por momentos las cosas no pueden salir, es lo que decíamos anteriormente, que está preparado para las circunstancias que ve cada partido. Buenísimo Fer, muchísimas gracias por tu tiempo, por estar aquí en nuestro programa de Full Ascenso, en Radio Punto Cero, así que bueno, todo lo mejor para lo que sea todo de los Andes en este clausura ahora. Bueno, muchísimas gracias, buenas noches y un saludo para ustedes. Ahí pasaba la palabra de Fernando Ruiz, de los Andes, campeón de la apertura, y que ahora pelea, ¿por qué no?, consagrarse en el clausura y obtener directamente el ascenso a la primera nacional. Linda nota también otro... Interesante, como siempre... Que me gustaría quedarme más, charlando y preguntándole más cosas. La verdad que sí, no da el tiempo, pero son interesantes los conceptos que manejan. Hay muchos entrenadores, creo que interesantes, que se merecen también oportunidades en primera división, creo yo. Sí, obvio, sin dudas, sin dudas. Pero bueno, está esta cosa que le veníamos preguntando a Fernando, el tema de la presión de los hinchas, también la idiosincrasia del club, de los propios simpatizantes del club. Y de hecho, cuando habla algo que me gusta, se lo ve un técnico muy serio y trabajador. Es verdad. Ya de por sí, a la hora de hablar. Sí, 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 Fernando se lo ve muy tal cual como vos lo decís, como él lo dijo recién. Con serenidad, aparte. Con seguridad, serenidad. Él dijo, mirá, más allá de las opiniones, yo tengo muy claro mis conceptos, mis ideas, mis opiniones con respecto al club. Y eso es contra esta cosa. Bueno, en ese caso también hay clubes que te lo permiten y hay clubes como que no. Claro. Tampoco es la idea de morir con la tuya, sino también ir escuchando las cosas, ir tomando de afuera también. Pero yo creo que en la categoría, por ejemplo, en este caso, Fernando es un entrenador que conoce muy bien como jugador, y como entrenador de la categoría, de hecho logró un ascenso con Platense, si no me equivoco, y pasó como jugador por esta categoría y es un técnico respetado, creo yo. Sí, creo que pasa también por la diferencia de cada club. Yo voy a poner el mismo caso. Si hubiese sido en un club, por ejemplo, en Quilmes, Ferro, Chicago, que arranca un nuevo ciclo, un nuevo entrenador, y ya empiezan mal los primeros cinco partidos, y es lo más probable que no pueda rendir hasta el final, a no ser que pueda llegar a pasar, y que pasa también que sean técnicos que tengan algún nombre en ese club, como es el caso de Cordon, como es el caso de... De Bicó. Exactamente, de Bicó. Se mantuvo 13 años, más de 13 años. Montenegro en Chicago. Montenegro en Chicago también, que son queridos por el hincha, y que voy a decir, bueno, tuvo un mal arranque. Podemos decir lo mismo de otros estudiantes. Sí, también. Y Jerry en Chagarin te podría sumar. No sé. No sé ni tanto, pero... Por ahí nomás. Ya ahora depende, porque ya viene con varios ciclos, ¿viste? Eso también. Pero un entrenador desconocido, por ejemplo, no sé, Luis García, si tiene un mal presente en Atlanta, y es lo más probable que lo destituyan del cargo. Mismo módulo en gimnasio. Claro, exactamente. Un técnico desconocido totalmente por el ámbito del club, es lo más probable que le pidan que le quede un paso al costado. Pero bueno, Fernando en este caso, como bien dijo, encontró un club bastante ordenado, también en la parte dirigencial. Grande para la categoría también. Eso influye. En cuanto a lo dirigencial, que eso es muy importante. Me quedo pendiente también por preguntarle qué piensa de la sociedad anónima. Aparte la cancha sí la ve bien la de los Andes. Sí. Sí, sí, sí. Que logró llenarla. Logró que el hincha de los Andes tenga el entusiasmo de ir hacia el estadio. Tranquilamente es un equipo de los Andes que podría estar en la Primera Nacional, al menos. Sí, tranquilamente. Tranquilamente. Y no tengo dudas que va a pelear. Ya de hecho, ya clasificó por una final. Así que... De hecho, yo creo que en ese momento, creo que hace dos años, fue ese mal momento de los Andes, le sirvió como para resurgir de alguna manera. Ese mal... Viste que todos los equipos... Que desentió y había ido muy mal. Necesitan un torneo. Lo tuvo en la Metropolitana, que peleó ahí en la parte de abajo, y como que resurgió después de eso. Sí, tal cual. Tal cual. Nos quedan cinco minutos para cerrar el programa. Nos queda por repasar la fecha, que se viene ahora este fin de semana ese, de la Primera Nacional. No sé si tenemos ahí a mano para ir repasando. No sé si Alejo también tiene a mano para repasar las transmisiones que vamos a tener en vivo por nuestro canal de YouTube de Fútbol Ascenso. Desde ya, si están escuchando, suscríbanse, dejen su like, que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Está también la gorrita de Nueva Chicago, que vamos a estar sorteando, por supuesto, la semana que viene se va. Tienen que entrar, obviamente, a Roba Fútbol Ascenso en Instagram. Le agradecemos a Anissa, por la gorra y por la gente. Eso, por favor, dígalo bien. ¿Cómo es? A Anissa, sublimados. Muy bien. Perfecto. Le agradecemos a ella. Muy bien, a ella y a todos los que trabajan. No sé el nombre de Anissa. Bueno, el nombre de Anissa. Que se copó para hacer este sorteo con los hinchas de Chicago. Así que, bueno, nada más eso. Robar a dos amigos en la cajita de comentarios. Le damos tiempo. Hoy no se sumaron. Damos tiempo y la idea es entregarlo el día del partido entre Chicago y San Telmo. Que vamos a estar en ese. República de Matadero. Partida. Deberíamos ir. Hay que ir. Así que, bueno, hay que empezar a programar. Ese, los próximos partidos que tenemos de la próxima fecha de la Primera Nacional. Eso y bueno, ya Ale me va frenando cuando sea transmisión. Arrancamos en la zona que se va a jugar todo el domingo. Como nos tiene acostumbrados la zona que se va a jugar todos juntas. A las 3 de la tarde, a las 15 horas, Güemes, Barón de Puerto Madryn, Alvarado, Grupo Agrio, Racing de Córdoba, Old Boys, 15-05 San Miguel, Chacarita, 15-30 en el partido de Maipú, Arsenal, 16 horas, Jiménez, San Martín de San Juan, 16 horas para Pato Nato, Tristán Suárez, 17-30 horas, Quilmes, Estudiantes de Buenos Aires, 19-10 para Ferro San Martín de Tucumán. En la zona B, el viernes a las 21 horas, Rafaela, Gimnasia de Salta, el sábado a las 15 horas, todos los partidos, Almagro, Temperley, Deportivo Madrid, Mitre, Atlanta, Estudiantes de Recuarto, Ibrande, Adrogué, Talleres de Remedios de Escalada, el Interzonal, si no me equivoco, y el domingo a las 3.05, San Telmo, Gimnasia de Mendoza, 15 horas para Defensor del Grano, Deportivo Morón, Mimmonario para Defensor del Subunido, Saldos, 16-30 horas para Chaco, Forever Nueva, Chicago, y a las 17-10, Almirante Brown contra Colón. Perfecto, ahí para repasar las transmisiones, Bula Ascenso, tenemos 15 horas, dos transmisiones, Almagro ante Temperley. Me parece que te está tomando el micrófono. Ahora sí. Ahí está. Ahora sí, perfecto, entonces, día sábado, tres transmisiones, 15 horas, dos partidos, Almagro ante Temperley, Relata Cambón, Comenta Narona y Vestuarios para Hernáez. Muy bien. Atlanta ante Estudiantes de Río Cuarto, relata Magno y comenta que me Rodríguez, 18 horas con los amigos de la revancha récord, que le cuento una novedad, van a empezar a pertenecer al staff de Full Ascenso. Vamos. Muy bien. Con Gutiérrez en Mendoza y Camineros, dándonos una mano con los partidos, que no se pueda ir a la cancha. Van a estar ellos ahí. Van a estar ellos con nosotros, dándonos una mano también. Qué golazo. El día domingo, tenemos también varias transmisiones, 15 horas. Dije el partido, ¿no? ¿Cómo? La revancha récord, dije el partido. No, no. Y sí. Quedamos con la revancha. Ay, no, dijiste... Gutiérrez de Mendoza contra Camineros. Ah, ahí está. 18 horas por el Federal A. El día domingo, 15 horas, Cadu ante Aldo Sibi por Brisa Deportiva, 16 horas, dos partidos, gimnasio de Jujuy ante San Martín y San Juan por Radio Líder. Y si lo querés sintonizar por Radio Colón, también lo vas a poder escuchar a gimnasio de Jujuy y San Martín de San Juan. Para la gente... San Juanina y Jujuy. O sea, tenés doble transmisión de ese partido. Lo escuchás por todos lados. Exactamente. Y va a estar en full ascenso. 17-10, Almirante y Antecolor por Radio Gol. Muy bien. Otra nueva radio que se suma a full ascenso. 19-10, Ferro ante San Martín de Tucumán. Relata a quienes hablan Quino, comenta, forman vestuarios para Gabay. Y el día miércoles cerramos 19-05 excursionistas anti-italiano con relator a confirmar. Comenta Quimé Rodríguez y vestuarios Agustín Tomás. Y post-partido acá con nosotros, obviamente. Obviamente. El miércoles, claro. Exacto, mirá, excepto que le guste ir a relatar a excursionistas y cambiamos la conducción, pero... Ah, usted me está diciendo a mí. Si tiene ganas. ¿Excursionistas? No sé cómo se transmitiría en excursionistas. No sé si tiene lugar ahí. Nosotros fuimos a transmitir, el primer partido que yo fui a transmitir fue en excursionistas y estaba Magno y Gonzaga Carpinelli en la tribuna que le darán los periodistas arriba y yo me fui abajo. Miren, yo relaté JJ Turquiza Berazategui y estaba atrás de un arco prácticamente arriba de la popular local, así que... ¿Cuándo fue eso? El domingo pasado. ¿Cómo fue? Y no, no fue lo mejor, pero bueno. ¿Cómo relatás a los jugadores que vienen de frente? es imposible. ¿Viste en la Play 2 cuando antes ponían la cámara delante de atrás de un arco? Bueno, igual, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Con binoculares ves el arco de un frente. No, no, aparte, si ponés en el llegado del caso, no conocés a los jugadores porque te puede pasar. No le ves el número, no sabés quién es. Lo peor de todo es los cambios. No los ves directamente. No ves quién entra, no ves el cartel ni nada. Sí, mi experiencia a la de la bombonera, depende de dónde disto que... No, pero la bombonera dentro de todo estás más... En otro panorama. Claro, más en diagonales, aparte tenés muchas pantallas que te ayudan. Me hace seña a Nahuel, no le entendí. Ya estamos, ya estamos. 22 horas y bueno, ha sido final, entonces después vamos a charlar a los excursionistas. Un placer, un gusto, bueno, si Dios quiere estaremos en Ferro y después el miércoles que viene. Exactamente. Ahí moviendo fichas para ir a Ferro. Sí, Edifid, mamá, por favor. Ale, hasta la próxima. Hasta la próxima, un placer, Agustín Gómez y Ezequiel. Muy bien, Alejo Aquino, Ezequiel Furman, Nahuel, abrazo grande también de la operación técnica. Feliz día a todos los locutores también, es el día de los locutores y me dijeron feliz día mismo. A mí también me dijeron, ¿eh? Yo no soy locutor, pero bueno, muchas gracias a todos así que nos estaremos reencontrando. Despedite con la voz del locutor. Y muchas gracias aquí en Radio.cero. Esto ha sido todo Full Ascenso. Adiós.